Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas y siempre me hagas Tú sabes lo que te digo, otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazcan Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos la moña también, quemamos en el pen Si esto fuera el envío y yo estuviera en el tope Cabrón, ustedes no ven Dicen que me van a dar pero no creo que me den Demasiado de power, demasiado billete de cien Quiero escuchar un amén Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta